Tengo tu foto colgada Vuelve a mi lado niña, que no puedo vivir sin ti Vuelve a mi lado niña, que no puedo estar sin ti Si tu regresas juro, que amor encontrarás en mi Si tu regresas juro, que solo seré para ti Pero vuelve Recuerdo aquella mirada, que por primera vez nos dimos Me hipnotizaste y no puedo sacarte de mi corazón Vuelve otra vez a mi lado, no me puedes decir que no Porque los dos nos amamos y esta es obra de destino Vuelve a mi lado niña, que no puedo vivir sin ti Vuelve a mi lado niña, que no puedo estar sin ti Si tu regresas juro, que amor encontrarás en mi Si tu regresas juro, que solo seré para ti Pero vuelve Vuelve a mi lado niña, niña Vuelve a mi lado, te pido que vuelvas a mi lado Porque yo a ti te amo Vuelve a mi lado niña, niña Vuelve a mi lado, miro tu foto y siento Que estoy enamorado, que estoy enamorado Vuelve a mi lado niña, niña Vuelve a mi lado Pero hoy te pido perdón Lo que hice, estuve equivocado Vuelve a mi lado, miro tu foto y siento Vuelve a mi lado, miro tu foto y siento Vuelve a mi lado, miro tu foto y siento Vuelve a mi lado, miro tu foto y siento Porque yo a ti te amo Vuelve a mi lado niña, niña Vuelve a mi lado Y protizalo, enamorado Como un tonto arreglo tus labios Vuelve a mi lado niña, niña Vuelve a mi lado Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve por favor mamita, vuelve Vente a mi lado niña, niña, vente a mi lado Y tú verás que con mi firma, este amor será sellado Vuelve a mi lado niña, que no puedo vivir sin ti Vuelve a mi lado niña, que no puedo estar sin ti Si tú regresas juro, mi amor encontrarás en mí Si tú regresas juro, que solo seré para ti Pero vuelve